Comenzando el ciclo de capacitaciones formate en el verano 2020 con el objetivo de poder promocionar los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad y prevenir la violencia y las discriminaciones. Es una propuesta que busca acercar herramientas y capacitar distintas temáticas a lo largo de cinco encuentros, en enero y febrero, con el objetivo de poder sensibilizar, capacitar y poder conversar y debatir acerca de estas temáticas para construir una sociedad igualitaria que es lo que buscamos principalmente desde la agencia. Es la propuesta de cambio de estrategia y para ello se crea una agencia específica de las mujeres, género y diversidad en busca de poder transversalizar las políticas de género, incrementarlas, intensificarlas para poder llegar hacia distintos puntos, hacia distintos ministerios con una propuesta de abordaje integral para prevenir las violencias y promover la igualdad de las personas. Es un ciclo independiente, pueden venir a todos los encuentros o participar de uno solo, en este caso se está trabajando las temáticas de igualdad y perspectiva de género. Vamos a continuar el próximo miércoles trabajando las temáticas de diversidad y pueden acercarse al polo integral de las mujeres, cito en Siria 611, primer piso, los talleres participativos van a ser de 9 a 12 horas, es de entrada libre y gratuita y además nos pueden contactar también acá en el polo integral de las mujeres.